Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy día te voy a estar mostrando un poco sobre la GoPro 12 que me llegó hace algunas semanas. Así que mantente acá porque se viene mucha más info de esta cámara, la cual estoy súper ansioso por salir a probar. Pero antes, tengo preparado un pequeño unboxing para que así puedas conocer todo lo que hay al interior de la caja. Y después nos vamos a todo lo que tengo preparado para ustedes. ¡Suscríbete al canal! Acá, frente a tus ojos, tengo a la famosa y de la cual se ha especulado muchísimo GoPro 12. Y la voy a aprender frente a ustedes por primera vez. Vamos a ver. Bueno, acá dice GoPro 12. Y atrás puedo ver todas las configuraciones que tiene en cuanto al idioma, las cuales son características de GoPro a la hora de comprar una cámara. Por ejemplo, dice francés, inglés, español, italiano, etc. Visualmente, es una cámara la cual se parece muchísimo a la versión 9, 10 y 11. Y solamente acá puedo ver que en el cuerpo tiene diferentes puntitos celestes los cuales se asemejan a unas chispitas. Las cuales también se pueden encontrar en algunas zonas de la parte trasera. Por otro lado, la batería es la misma que ocupa la versión 9, 10 y 11. Pero en este caso la GoPro 12 incluye la batería en duro, la cual permite mucho más tiempo de duración en tus videos. Pero aquí hay algo súper importante que les quiero mencionar. En la parte inferior hay una diferencia en el soporte si lo comparo con las versiones anteriores las cuales les estuve comentando. Ahora puedes encontrar un hilo en donde puedes atornillar pernos de un cuarto de pulgada. O sea, hoy día puedes ocupar tu trípode de manera directa en la cámara. Continuamos con los aspectos técnicos. Aquí algunas características de la GoPro Giro 12. Como lo he dicho anteriormente, para mí lo práctico es tan o más importante. que lo técnico. Así que acompáñame a probar la GoPro Giro 12 en diferentes situaciones. Pero para este ítem tengo planeado algo muy diferente a lo que siempre hago. Así que escucha con atención. Tengo en total 20 opciones las cuales para mí son súper interesantes y en donde me gustaría probar la cámara. Pero ingresé a una página para seleccionar solamente 8. La página se va a encargar de seleccionar 8 de manera aleatoria y van a ser los ítems que voy a probar la GoPro Giro 12. ¿Por qué hago esto? Uno, por hacer el video un poco más didáctico e interesante. Y dos, también por salir un poco de la zona de confort. Quizás yo, como mi profesión es la fotografía, estaría eligiendo la opción de foto. Pero quizás tú que estás viendo este video te gustaría que probara las opciones de video o quizás otras opciones. Entonces la página se va a encargar de seleccionar 8 como dije y esas son las que voy a salir a probar. Creo que es bastante interesante, es bastante divertido para salir un poco de la zona de confort. Pero si por alguna razón aquí no ves lo que te gustaría probar o lo que te gustaría saber de la cámara, tranquilo, no te desanimes. Porque recuerda que este es un video de primeras impresiones de la GoPro Giro 12. Y mantente atento al canal porque voy a estar haciendo un video en profundidad, el cual voy a dejar por acá. Así que mucho ojo porque ya se viene mucha más info. Aquí puedes ver todas las opciones que hay para probar, son exactamente 20. Quizás encontrarás algunas que se parecen un poco entre sí, pero estas son las que me han parecido más interesantes para probar la cámara. Aquí puedes encontrar Superphoto, HDR en foto, RAW, foto nocturna, estela de estrellas, pintar con luz, luces de vehículo, ráfaga de foto, time wrap 3.0, hyper smooth 6.0, video HDR, 5K 60 cuadros por segundo, 4K 120 cuadros por segundo y 2.7K 240 cuadros por segundo, hyper view, modo vertical, slow motion 8X, nuevo menú de la cámara, autobús, captura programada, claje para trípode, color logarítmico. Y bueno, los seleccionados fueron los siguientes. Superphoto, nuevo menú de la cámara, slow motion 8X, pintar con luz, hyper view, captura programada, time wrap 3.0, modo vertical. Así que, sin más que decir, vamos a probar esta cámara en terreno. Superphoto es cuando, básicamente, la cámara, de acuerdo a sus parámetros, hace y construye una fotografía de forma automática. Es decir, se fija en la exposición, la luz, los contrastes, los tonos, etc. para construir una fotografía a la cual esté lista para ti. Y bueno, yo voy a hacer algunas fotografías a esta fachada, la cual me gustó muchísimo. Bueno, les voy a mostrar el nuevo menú de la GoPro 12. Esto es muy rápidamente. Bueno, voy a ir primero hacia el costado izquierdo. Y acá pueden encontrar todo lo relacionado al almacenamiento de los archivos en la nube. Como por ejemplo, acá pueden configurar eso de forma muy rápida para que se suban automáticamente. Acá pueden encontrar la capacidad de la tarjeta que tengo instalada en la cámara, la cual es de 64 GB. Y lo que actualmente tengo en archivos, los cuales son 19.79 GB. En el próximo menú, puedes encontrar el control por voz, pitidos, kickcaptor, etc. En el tercer menú, puedes emparejar la cámara con dispositivos los cuales sean compatibles. Y configurar tu cámara de forma un poquito más al detalle con diferentes configuraciones, las cuales las puedes encontrar acá. Pero este ítem es el más interesante dentro de lo personal. Ya que tienes dos menús en la cámara. Uno pensado en personas las cuales tengan un poquito más de conocimientos. Y el otro quizás en personas que no tengan tantos conocimientos. Los dos son súper interesantes. Y te quiero comentar que conozcas tu cámara lo máximo que puedas para que le saques el máximo provecho siempre. Bueno, estoy en el parque de las esculturas en Providencia. De hecho, está a espaldas mías. Y estoy grabando con el lente en Hyperview. Es un lente de 12 milímetros. Y bueno, por los costados se puede ver que angula demasiado. De hecho, pueden ver mi mano casi deforme. Pero el pro muy grande que tiene esto es que permite tener una visión mucho más amplia de todo. Se los muestro mientras camino por acá. No puede pasar. Acá van a ver el modo captura programada. Son las 6.01 de la tarde. Y voy a dejar la cámara acá para que se prenda a las 6.02. Así que van a poder ver cómo se prende suena. ¿Bueno? 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 Sí. Bueno, una de las cosas las cuales quería probar desde hace mucho tiempo era la captura en vertical, ¿por qué? porque siempre cuando quería hacer estas tomas tenía que girar la cámara y a veces no quedaban 100% bien aparte que tenía que utilizar ciertos accesorios para mantener la cámara Keta en este punto GoPro pensó muy bien porque ahora como puedes ver allá tengo la cámara en formato horizontal pero acá me está grabando en vertical esto está pensado de forma perfecta para todo ese contenido que sale en TikTok los shorts, las historias y también los reels les voy a mostrar un poquito cómo se ve este formato vamos a ir quiero detenerme en el punto de la batería porque creo que es algo súper importante en cualquier cámara de acción que te quieras comprar GoPro nos dice que la versión Hero 12 la duración de la batería es el doble si la comparamos con la versión Hero 11 personalmente, y quiero ser súper transparente con ustedes no manejo esa información porque yo no tengo la GoPro Hero 11 de hecho yo vengo de la GoPro Hero 9 la cual de fábrica venía con la batería antigua pero yo compré la batería en duro y la verdad es que me ha ido muchísimo mejor de todas formas les quiero comentar los números los cuales dice GoPro que puedes encontrar con la versión batería en duro y la GoPro Hero 12 se los dejo a continuación, son alucinantes estos números la verdad que me parecen alucinantes porque si los comparo con las versiones anteriores de hecho algo tan cercano como la GoPro Hero 9 la duración estaría siendo muchísimo más pero bueno, creo que esto es un ítem el cual voy a probar al detalle porque la verdad me interesa muchísimo la duración de la batería porque incluso nos permite jugar un poco con la cantidad de baterías que podemos comprar o también con considerar diferentes opciones a la hora de irnos de viaje antes del lanzamiento de la GoPro Hero 12 se especuló un montón se dijo sobre la nueva construcción que podía tener la cámara el tamaño de las pantallas y también incluso sobre el tamaño del sensor que íbamos a poder encontrar en la GoPro Hero 12 déjame decirte que todo lo que se especuló es falso la construcción del cuerpo de la GoPro Hero 12 es el mismo que se puede encontrar en la versión 9, 10 y 11 el tamaño de las pantallas sigue siendo el mismo y por otro lado el sensor es de 8.7 el cual es casi cuadrado si me permites darte un punto de vista más personal creo que es súper difícil que GoPro haga y saque una cámara con sensor de una pulgada desde hace un tiempo GoPro también se enfoca en las cámaras tipo formato vlog en donde te grabas en primera persona pero su fuerte también son los deportistas son cámaras de acción no nos tenemos que olvidar eso y al tener una cámara con el sensor de una pulgada automáticamente la construcción de la cámara va a ser un poquito más grande lo cual afectaría la aerodinámica en diferentes deportes hay muchos deportistas de alto rendimiento que no ocupan cámaras de acción porque les resta un poquito de velocidad a la hora de ir mucho más rápido ¿por qué? porque hay deportes en donde te juegas la vida por un segundo a la hora de hacer la diferencia pero bueno me encantaría ver en algún momento una GoPro con el sensor de una pulgada porque creo que sería súper interesante jugar un poquito más con la curva del rango dinámico y también recuperar esas diferentes zonas a la hora de la postproducción mientras grababa este video acaban de tocar la puerta para me ir a dejar una encomienda la cual estaba esperando hace algunas semanas acá la pueden ver volando frente a mis manos es el Max Lens Mod para la GoPro Giro 12 que tengo acá ¿quieren ver lo que hay al interior? bueno, se los voy a mostrar para que ustedes sean los primeros en ver que hay en esta bolsa que viene desde Amazon miren así es como viene el Max Lens Mod a la hora de comprarlo bueno, les voy a comentar que también voy a estar haciendo un video al detalle sobre el Max Lens Mod el cual se los voy a dejar por acá cuando lo tenga listo así que mantente atento al canal porque se viene mucha info de alta calidad vamos con la conclusión de este video como les comenté yo vengo de la versión GoPro Giro 9 y quise dar el salto a la versión GoPro Giro 12 la razón es muy puntual desde hace un tiempo atrás estaba buscando un poquito más en algún momento pensé en comprar la versión GoPro Giro 11 pero la verdad esperé un poquito más hasta el lanzamiento de la nueva cámara la verdad lo que he encontrado en ella ha sido bastante más de lo que pensé que podía encontrar y eso me tiene muy feliz quiero resaltar todas las opciones diferentes que tiene las cuales son súper buenas para los creadores de contenido creo que eso es súper importante si bien hay puntos en los cuales se parecen bastante que se pueden encontrar en las versiones anteriores creo que los puntos altos son los que quiero resaltar y me quiero quedar con eso si bien no he podido probar la cámara todo el tiempo que quisiera por temas de trabajo o salud ya voy a estar pedaleando con ella y también les voy a poder comentar un poquito más al detalle antes de finalizar este video creo que es muy necesario que les dé un punto de vista muy personal muchos se vieron decepcionados a la hora de ver lo que tenía la GoPro 12 yo creo que eso se debe mucho a las grandes especulaciones que se hicieron a la hora del lanzamiento las especulaciones son algo que siempre vamos a ver siempre vamos a tener hasta las marcas juegan con eso porque también generan visitas nuevos seguidores haters etcétera etcétera y la verdad mucho de eso se traduce en nuevas compras y en nuevos adeptos creo que lo más importante es que siempre conservemos las proporciones de las cosas cuando ya obtienes un alto nivel en el trabajo o con un producto es súper difícil que los números correlativos que vienen tengan cambios gigantes porque los cambios se vienen haciendo paso a paso en la medida del tiempo y a esto quiero ir a DJI a iPhone a Mac a GoPro con las cámaras todas las empresas que tengan lanzamientos anuales no generan grandes cambios porque son muy difíciles de hacer y por otro lado si generaran cambios tan grandes en el tiempo se quedarían sin futuros clientes en el futuro creo que es así es mi punto de vista personal así que les quiero comentar un poco eso por otro lado también quiero compartir con ustedes que no se endeuden si no tienen el dinero para comprar la cámara creo que lo peor es asumir una venta y quedar con una deuda por años por solamente darse un gusto los quiero invitar a que escriban en un papel todas las opciones de cámara que tienen todas las razones por las cuales se quieren comprar la cámara y también puedan ver sus finanzas pero si por alguna razón te quieres comprar la cámara tienes el dinero para hacerlo abajo te voy a dejar un link de afiliados de Amazon en donde vas a poder encontrar la cámara esa es una manera por donde los creadores de contenido podemos ganar un poquito de dinero haciendo estos videos los cuales también generan gastos así que bueno antes de finalizar este video le quiero dar las gracias a Camila mi novia mi polola quien fue a buscar la cámara a la tienda a la hora que la compré yo personalmente por temas de salud no me podía mover de casa ni tampoco he podido pedalear y ella fue feliz a buscarla y estoy súper pero súper feliz porque es una persona en la cual siempre está apoyando mis locuras y mis ideas gracias gracias Camila siempre así que bueno si te gustó este video dale un like si tienes algo que comentarme o si sientes que algo faltó que mencionar déjame un comentario abajo y si tienes algún amigo que esté pensando en comprarse esta cámara compártelo este video porque seguro va a ser muy útil para él gracias a todos los que se quedaron hasta aquí sígueme para más contenidos y nos vemos en la próxima gracias a todos gracias a todos